Bienvenidos a... pero ya estamos aquí de nueva cuenta. Bienvenidos a... es... muy buenas con Filipo Flópez este lunes 24 de julio a las 4 con 36 minutos. Bienvenidos sean todos ustedes. Hola amigo, ¿cómo estás? Mi buen amigo Fernan, qué gusto, qué gusto me da como siempre verte por acá. Vamos a empezar con una rolita. Fernan, ahorita tienes todo el derecho de escoger qué canción quieres en este instante. Y en segundo lugar, Juan Piz, los dos primeros en conectarse a este live este lunes 24 de julio. Así es que no pierdan el tiempo y díganme qué rolita quisieran. Héctor Odova, Héctor Dab, muchísimas gracias por esa rosa. Eso es todo. Mira, si no lo sabías, Héctor, cada vez que a mí me hacen una donación, yo les hago algo, una malabar o lo que sea, ¿ok? Entonces aquí están por esa rosa tus malabares. Héctor, muchísimas gracias Héctor. Muchas, muchas gracias. Este, por acá, ¿qué más estamos viendo? La de Clocks de Coldplay por su pollo, que sí. Clocks de Coldplay. Clocks Coldplay. Ahí va. Y así, así, inauguramos esta semana de julio, esta lluviosa semana de julio, este lluvioso día de julio, más bien. Y de Kenye, hola, Mascarita, ¿cómo estás? Mascarita, ¿qué gusto me da estar por acá con todos ustedes? Recuerden que podemos poner aquí unas rolitas que ustedes gusten. Y además, ¿qué chulos malabares tienes? ¿Cómo? ¿Qué chulos malabares tienes diabetes? ¿Cómo? ¿Qué sí tengo diabetes? ¡José! O sea, ¿qué te refieres? No sé, era más bien. ¿Qué chulos malabares tienes, diábolo? ¿Por qué eso de diabetes? No creo que es lo que hayas querido decir, ¿o sí? Listo, ya está la de OnSite de Kenye después de esta rola. Mando un saludo a ConS que no se quiere bañar. ConS, es hora de bañarse, ConS. No te aproveches de que son las vacaciones para no bañarte y hazle caso a Jesús. Me imagino que es tu papá, ConS. Así es que córrele, ve a bañarte. Y luego regresas y sigues viendo el live de Filippo Flópez y de La Liga Clown. Oigan, quiero oídese. Te veo muy pálido, amigos. Sí, fíjate que estoy un poco pálido, ¿eh? Porque hoy tengo que decirles que es el inicio de la temporada del Atlante, del glorioso Atlante, de los potros de hierro del Atlante. Eso, acuérdense que yo soy potro de corazón. ¡Órale! ¡Quiéreme! Por supuesto que te quiero, Daniel. ¿Cómo estás? Siempre, Daniel, tan dadivoso. Y mira, Daniel, esto es para ti nada más ni nada menos. Muchas, muchas gracias, Daniel. Eres un tipazo, como siempre. Ah, tengo muy pálido. Hola, Loreli. ¿Cómo estás? Fernán, ese quiéreme también para ti. Mira, también para ti, Fernán. Muchas, muchas gracias. Gracias, 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 amigos. Flix dice, mándame saludos. Te mando saludos, Flix. ¿Cómo no? Tiene, por favor, la de Love will tear us apart. Claro que sí. Love will tear us apart. Love will tear us apart. Oigan, quiero implementar algo que mi buen amigo, la de Joy Division, ¿verdad? Oh, The New Order. ¿Cuál quieres, Mascarita? Mi amigo Mascarita, justamente. ¿A mí me quieres? Por supuesto que te quiero, Alan. Mi amigo Mascarita me propuso una mecánica que me gusta mucho, mucho la idea. Y ahí les va. Ahorita, la gente que tenga algo que contarme, algo que quiera compartir. Alan, ese quiéreme, por supuesto. Algo que quiera compartir aquí con todos. De preferencia que sean buenas noticias, obviamente. O algo que les sucedió. Algo que vieron y que nos quieran recomendar. Algún chiste que quieran contar. Alguna emoción que quieran compartir. O sea, lo que ustedes quieran, van a tener lo que dura una rola para conectarse aquí conmigo. Y que los podamos escuchar. Eso me latió muchísimo. Fue una idea de mi amigo Mascarita. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, pues no sé si tú quieras arrancar buen Mascarita. Con esta situación de estarnos compartiendo qué buenas cosas les han sucedido. Dice Alan, ¿a mí me quieres? Por supuesto que te quiero, Alan. Hola, Bit. ¿Cómo estás? Qué gusto que ya estés por acá. Zúñiga, Antonio. ¿Puedes mandar saludos para mi esposa Rosario? Que la amo mucho, por favor, desde Nayarit. Rosario, mi muy amiga Rosario y estimada amiga. Fíjate que Antonio Zúñiga, o sea, tu marido, te manda muchísimos saludos. Fíjate nada más, qué buena onda. Y eso se merece, obviamente, muchísimos aplausos. Esta pareja de enamorados, qué chulada. Alan, muchas gracias por esa. Ole, miren nada más, está increíble. Ricardo, Alan, ahí les va, esto va para ustedes. Muchísimas gracias, amigos. Y esas rosas también, de muerta. Uy, ¿cómo? ¿Por qué muerta? Pero ahí les va. Gracias, amigos, gracias. Ariel, también por esas rosas, otra rosa. Ojalá no me dejen sentar en todo el tiempo que hagamos live. De tantas donaciones que me van a compartir el día de hoy. Para iniciar la semana. A ver, dice por acá. Brandon, ¿cómo estás, Brandon? Sonrisas, dice mi amigo Sonrisas. Dice, ¿cuánto es 500 anesas? A ver, díganme ustedes, ¿cuántas son 500 anesas más 500 anesas? Pues, mil anesas. Gracias por esas garritas de gatito, amigo, déjenme ver cómo y quién fue, quién fue, quién fue, porque se me quitó. Ay, todavía no me sale. Ay, no vi quién me las dio, pero esperen, 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 pero yo vi unas garritas de gato muy bonitas. A ver, dicen, entonces, ahorita, 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 a ver si me salen. Ahí está, Alan, claro, esas garritas de gatito. Muchas gracias, Alan, muchas gracias, y fíjense, esta va para ti, Alan, órale, muerta, otra vez más gatitas de, este, garritas de gatito. Gracias, muchachones, gracias, ¿eh? Qué chulada de recibimiento este lunes. Qué buenísima, buenísima onda. Déjenme le bajo aquí un poquitillo nada más. Vamos a leer lo que nos han estado poniendo por acá. Y, bueno, dice, a mí me quieres, por supuesto que te quiero. Mira, muerta, me sigue mandando unas cosas increíbles, y ahora son unos elotes, unos elotes, muerta. Muchas gracias. Mira, ahora vamos a cambiar un poquito, vamos a hacer un poco de balance. ¿Me parece bien? Eh, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Qué chulada de recibimiento, de verdad, ¿eh? Hola, Daniel, Peacock. Mira, Alan ahora manda un chili, un chilito ahí. Muchas gracias. Ahora, miren, vamos a hacer esto. Fíjense, ¿eh? Esta es una... Una navaja muy peligrosa. Chequen aquí. Esperen, es muy difícil. Mientras más chiquitas son las cosas, es más difícil balancearlas. Están viendo, ¿no? Es un sable, samurai. Muchas gracias, muchas gracias, amigos. A todos ustedes los quiero. Héctor, muchas gracias por esa otra rosa. De verdad, qué chulada. Peacock dice, hola. Mascarita dice, sí. A mí me quieres, por supuesto, Alan, que te quiero. Hola, este... Y ahora unas pesas, unas pesas para estar más mamey. La muerta me los envía. Muchas gracias. Suña, ¿puedes mandar saludos para mi esposa Rosario? Sí, sí, ya la habías mandado, ¿no? Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto? 500, yo te puedo contar algo. Peacock, claro que me puedes contar algo. Este... No sean malos. Pónganse aquí de acuerdo con mi buen amigo, Mascarita, para que vayan subiendo. Muchas gracias por ese corazón. Yo también te mando aquí otro corazoncito. Héctor, gracias por estos rusos. Gracias, 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 gracias. Y, bueno, pues regresamos a los malabares. Gracias, gracias, gracias. Ricardo, por ese... Eh... Eh... Quiereme. Eh... Bit, también tiene una anécdota perfecto. Eh... ¿Sí nos van a contar algo? Sí, Peacock, por supuesto. Nat, ¿cómo estás? Muchas gracias por ese comentario. Eh... Ya, repite lo de las llamadas. Somos 60. Ok, a ver, ahí les va nuevamente. La idea es que se suban aquí a live. Alguien que quiera comentar o contar algo padre, algo divertido, algo que les haya sucedido. Van a tener el tiempo de lo que dura una canción para poder estar conectados aquí con nosotros. Entonces, me van a platicar, vamos a platicarlo rápidamente y ya, ¿va? Entonces, este... Así va a ser. ¿Te puedo contar algo? Sí, Peacock. Eh... Wow, sí me la creí, Platanitos. Ahí, Tapia. Eso. Pues soy Filipos López. Ahí, Filipos López. Acétame... Acétame la videollamada. Ah, espérame tantito, sonrisas. Sí, un segundito. Este, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Déjenme leer todo lo que me están poniendo por acá. Eh... Y ya les digo, creo que está fallando tu internet. ¿Mi internet? ¡Ay! A ver, espérenme. Dice, Peacock, se murió mi perrito. No me digas. Peacock, qué tristeza. Justamente esta semana fue el día del... La semana pasada fue el día del perro. Qué triste, Peacock. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba tu perrito? Platícanos. Jaja, eres bien chistoso, Zahid. Gracias, gracias. Creo que mis comentarios no salen. Black. No. No vi. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste, mi querida Black? Galán Ruiz. Hola, Platanito. Soy Filippo. ¿Cómo estás? Hola, Ángel Urrea. ¿Cómo estás? Ale Yovana. ¿Cómo estás? Fue muerta. Muchas gracias por esa... Este... Que habías sido tú las de gatita. Dice Blackfire. Hola, un gusto saludarte. Para variarte, ¿puedo solicitar una canción? Por supuesto que sí. Mi amiga filósofa. Blackfire. Por supuesto que sí. A ver, ¿cómo vamos con esos planes de hacer drag? Nada, no he avanzado nada. Lady, pero necesito, necesito aprender. Y necesito en algún momento hacerlo. Por el puro placer de hacerlo. Mándame un saludo de California con un saludo de Alex. Claro que sí. Justin, mandamos muchísimos saludos hasta California. Y un gran saludo para Alex. ¿Cuánto dura el live? Es que tengo que salir, pero cuando regrese quiero que aún estés beat. No sé, porque hoy me voy a ir al estadio. Al estadio a ver a mis gloriosos potros de hierro del Atlante. Entonces me tengo que ir de aquí como a las seis y cuarto. No va a durar tanto como otras veces. Pero corre, corre. Aquí te esperamos. ¡No! Dice Héctor Dávila. ¿Dávila? Sí, es Dávila Héctor Dav. Este, Héctor Hernández. Nos dice... No sé por qué, pero así lo dijo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, así se fueron mis besos. ¿Qué ha pasado? Pero mírame, ¿qué ha pasado? Ya no te ves, platanito. No, ya. Pero no soy platanito. Soy Filipo Zahir. ¿Qué opinas de mi nombre como payaso? Casi, Rubius, casi. No voy a caer, no voy a caer. Por favor, por favor, poner Mystic Queen de Camel. Por fin, ok. Mystic Queen de Camel. No, no me sale. No me sale. No me sale. Este... A ver, dice... ¿Qué opinas de Oppenheimer? No la había visto aún. La voy a ver este jueves. Este jueves ya la voy a ver. No me sale la de Mystic Queen Blackfire. Arriba el América, odiame más. No, me cae bien el América, eh. O sea, ahorita mi equipo, obviamente, de la Liga de Expansión es el Atlante de toda la vida. Mi gran equipo amado y querido. Pero, si me dijeran, de a fuerzas le tienes que ir a alguien en la primera división, tendría que ser el América. Que haga transmisión de partido, sí estaría bueno, eh. ¿Qué opinas de Oppenheimer? Ya la apenas la voy a ver en Michael Scott. Este... Alan, muchas gracias por esa otra rosa. ¿Una reta de malabares o qué? Órale, ya estás. Listo, cuando tú digas. Va, espérame un segundito. Déjame nada más ponerme al día. Jaja, me encantan tus caras, Platanito. Que no sé Platanito, Zahid. Soy Filippo Flores. Gracias, Zahid. Pero gracias por escribir y estar apoyando aquí. Anda mal la comunicación. Pero creo que ya, o no, se sigue viendo mal. Tadeo, hola Filippo Flores, ¿cómo estás? Alan, 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 gracias por esas rosas. Gracias por esas rosas, Alan. Muchas gracias, Alan. Eh, gracias, gracias, gracias. Ya está, ok. Entonces, ¿quién va a ser el primero en subirse? Mascarita, ¿eres tú, mi amigo? ¿Con qué rola te subes? Hola, Juan Guarnizo. ¿Cómo estás? No sé quién es Juan Guarnizo, pero ¿cómo estás, amigo Elvis? Hola, ¿me cuentas un chiste para mi primo? Es que tiene cáncer y estoy con él. Claro que sí. Dile a tu primo que le mandamos muchísimas buenas vibras de parte de Filippo Flores y de toda la Liga Clown. Con muchísimo cariño. ¿Cómo se llama tu primo, Dylan? Mira, este... Mira, él le dice a Pepito, Pepito, a ver, dime tú, ¿qué es una orilla? Y contesta, pues 60 minutillos. Ya saben, ¿no? Por orilla, minutillos. Oye, no se ponen aquí. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero hay algo raro el día de hoy con este live, ¿eh? Este suena. Este no suena. Este sí. Este sí suena. Pero el de las risas no suena. No sirve hoy el de las risas. Entonces tendremos que tener risas de verdad. Recuerden, amigos, que mientras más likes, taps, 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 den por aquí, más personas vamos a llegar y más personas van a poder conectarse a este live y escuchar la pura buena on this. A ver, entonces, fan de Alan Sutton, dice, Hola, mis crybabies. ¿Cómo estás, fan de Alan Sutton? ¿A poco, Sittilin? Sittilin. Ok, las flores de café Tacua, de José Tacua. A ver, va. Las flores. Café. Entonces ya saben, ¿eh? Vamos a subir. Por primera vez abrimos esta nueva sección. Que se trata de que ustedes me platiquen, me cuenten algo. Puede ser un chiste, puede ser una anécdota, puede ser una buena noticia, puede ser algo que les sucedió, puede ser una recomendación, algo, lo que ustedes quieran. Eso es lo que me van a platicar, ¿ok? Dice, Zaid, no sabía que hacías malabares, Platanito. Salen muy bien, qué buenos chistes cuentas. Zaid, te voy a jalar las orejas, ¿eh? Si me sigues diciendo Platanito, entonces yo no te voy a decir Zaid, te voy a decir Pedrito. ¿Ok? A poco, sí, tílin, sí, tílin. A ver, entonces si aparece Rechmierdijand. A ver, Rechmierdijand. A ver. Rech. Rech. Di. Mier. Hand. Sí, de Blutengel. Sí, ¿no? Sí, aquí está. Ok, ya está. ¿Ok? Ok, vámonos por... A ver, espérame, espérame. Vamos a primero a subirte, este, mascarita. Hola, Among Us Potaxio. Saludos a Mateo. Muchísimos saludos a Mateo de parte de Filipo Flópez y de Money. Después de mascarita voy yo. Órale. Saludos a Mateo. Claro que sí. Muchísimos saludos a Mateo. ¿Hoy de qué se trata? Hoy estamos... Vamos a conectarnos aquí con la gente que nos está siguiendo, que se ha comunicado, que se ha conectado hoy. Se va a subir aquí a la llamada y me van a platicar algo. ¿Ok? Ok, de eso se trata hoy Arturo de Jesús. Cuéntame el chiste del taxi platanito. Oh, Jaime Duende. Mejor cuéntame tú una anécdota de Jaime el Duende. ¿Sabes lo que es un sigilo rúnico? No, Blackfire, platícame qué es. Saludos para Naomi. También muchos saludos para Naomi. Bro, manda saludos al Cíclope. Pues no sé, tú lo tienes ahí a la mano. Échale tú unos saludos. Tú, mi amigo Edgar. Alegraste mi tarde, amigazo. Bien, Fernan. Muy bien. Vamos a conectar a Mascarita. A ver, ¿en dónde estás, Mascarita? Mascarita. No me apareces, Mascarita. Ya no te voy a decir, pero hoy no vas a hacer mezclas. No, Pedrito. El día de hoy no voy a hacer mezclas. El día de hoy no voy a hacer mezclas, Pedrito. Este, jaja. Aquí, pero espérate. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. No, no puedo. No puedo agregarte. ¿Cómo le hago, Mascarita? No puedo agregarte. Y aquí en donde puedo invitar gente, no me apareces tú. Tengo aquí el de sonrisas. Fernan, Blackfire, Edgar Rivera, Alan, Alexa. No, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, estoy tratando de subir a Mascarita. Don Sarcasmo, Alexa, Agustín, Daisy, Giso, Jaime el Duende, Saeed. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Pero no estás tú. No estás. ¿Qué hacemos? Como habla este Mr. Bean. A ver, no, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Qué agusticidad. Estás bien, guapo. Gracias, Giso. Muchas gracias por esa flor. Estaba con Conchen. Pero espérate, porque esta rola es la que me pidió Mascarita para que se suba a hablar. Y todavía no sabemos cómo invitarlo. Pero aquí estaban con Concha viendo la tele y le dije, Concha, mira, es Platanito. Buena, Jaime. Buena. Bien hecho, ¿eh? Buena anécdota. Estás bien, guapo. Gracias. Es la fusión en un solo símbolo de varias runas para ser un símbolo mágico personal. ¡Órale! No nos sabía Blackfire. Qué increíble. Qué increíble. No importa, pon a alguien más. Pero espérate, Mascarita. ¿Por qué? O sea, a ver, tú mándame. Mándame la solicitud, Mascarita, y yo te acepto. A ver si así lo podemos hacer más fácil. Betiux. Betiux, ¿cómo estás? Saludos hasta Playa del Carmen. Este brother, Betiux, está agustísimo. Él sí está en qué agusticidad. Con una piñita colada en Playa del Carmen. Rico. Saludos, Pipo. Sí, Betiux. Edgar Rivera, El Freinillo. ¿Cómo que El Freinillo? Gracias, CDM. Denver. Por esa rosa. Muchas gracias. Y gracias por el follow también. Hola, manito. Saludos desde Piura, Perú. El Perú. Muchas saludos. Hasta el Perú, mi hermano. Metrallas y cañones. Saludos desde Durango, Tierra del Quinto Mes. ¿Por qué se le dicen Tierra del Quinto Mes, Romero? Durango es una muy bonita ciudad. Tengo buenos amigos que viven ahí en Durango. Mientras investigo, invita a alguien más. Ok. A ver, entonces vamos a subir a Sonrisas. Sonrisas, ¿estás listo por ahí? Dime qué rola quieres para que comience tu tiempo cuando empieza la canción. Y nos desconectamos cuando termina la canción. Sonrisas. Pon la que sea. Ok. Pon la que sea, dice. Vamos a... Yo sé que a Sonrisas le gustan las canciones, la música de otros payasos. Podría ser... Te voy a poner esta. Del payaso Plim Plim. Del payaso Plim Plim. ¿Cómo no? A ver, entonces, mientras la pongo, vamos a aceptarte aquí. Exacto, bro. Hoy fui a la playa, unas tres horitas muy rico. Luego al casino, comida rica. Gran día, Pipo. Eso es todo, Betiux. Qué agusticidad plena la que tú tienes allá en Playa del Carmen. Vamos a invitar a nuestro amigo Sonrisas. ¡Aplausos! Muy, muy bien, ¿eh? A ver, vamos a subirle aquí al volumen para que yo también te pueda escuchar. En cuanto te conectes, mi amigo Sonrisas. Mira, ahora sí me apareces. Ahora sí me apareces, Mascarita. Pero espera un momento, ahorita que terminemos con Sonrisas. Sonrisas, ¿estás por ahí? ¿Qué onda? ¿Me oyes? Sí, Sonrisas, qué gusto. Todos un fuerte aplauso para mi amigo. ¿Cómo has estado, Sonrisas? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. ¿Desde dónde nos estás ahorita acompañando, Sonrisas? ¿De qué parte de México o de dónde eres? De Monterrey, Nuevo León. De Monterrey, Nuevo León. Eso es todo. Me encanta Monterrey. Allá vive un hermano mío. Y me encanta cuando voy para allá. Es una gran, gran, gran metrópoli. Oye, Sonrisas, platícame brevemente. ¿Por qué decidiste ser payaso? Me interesa mucho saberlo. Desde niño me gustaban los payasos. Y yo dije, un día voy a hacer como dices. Ahora pues lo estoy cumpliendo. Oye, pero dices desde niño, pues, ¿cuántos años tienes, Sonrisas? Yo sé que están... Tengo 12, pero desde que tengo como memoria me empezaron a gustar los payasos. Ese se merece. Otros, otros. Bien. Ese tú ya lo sabías, Sonrisas. Yo lo he dicho aquí muchas, muchas veces. Uno de los objetivos de la Liga Clown. La Liga Clown, uno de los objetivos por los cuales se creó, es poner de moda a los payasos. Y que más niños quieran ser payasos cuando crezcan. Y que más adultos quieran ser payasos. Y que lo decidan ser en este momento. Porque nunca... Los que sean. Los que sean. Si les gustan, pues, hagan su sueño. Contar todo. Con dignos. Oye, Sonrisas, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy mientras te pongo la rolita de El Payaso Plin Plin? Es más, mira. No te voy a contar ni un chiste en ninguna de las dos, pero te voy a hacer unos malabares aquí. Sí. ¡Órale! ¿Y cómo lo vas a hacer? Sin pelotas, colores o gocladas. Pero ¿cómo te pongo en video, Sonrisas? Creo que no se puede ya, ¿no? Ah, no lo puedo. Creo que tendría que haber sido invitación de otra manera para que me pudieras hacer esos malabares. Pero ¿qué te parece? Este, mira, te están diciendo por aquí. Yo soy el Guasó. Ah, no. Dice, dice aquí, invita a mi hermana, Pipo, qué gusto. Y la Isaac dice, puro Monterrey, eso es todo. Nancy dice, hola. ¿Qué te parece? Activa su video. Es que no, no se puede. No puedo activar su video. Ah. No, yo tampoco lo puedo. Sonrisas, no tiene acceso a unirse con video. Dice que no tiene acceso a unirse con video. Oye, Sonrisas, pero a ver, platícame. ¿Tú ya haces algún show de payaso? Yo solo no. Me están invitando y pues yo voy a ir a ayudante o a hacer el patiño ahí. Órale, qué padre. Oye, ¿y te sabes algún chiste? Seguro sí. Me sé, varios, pero ya todos te los he contado. No importa, porque aquí hay muchachones que nunca los han escuchado. Entonces, échate, ¿qué te parece? Tres chistecitos y listo. Mira, me voy a echar el tuyo. Ajá. ¿Cuántas son 500 anesas más 500 anesas? A ver, amigos, díganme todos, ¿cuántas son 500 anesas más otras 500 anesas? Platícanos. Sonrisas, ¿cuántas son 500 anesas más 500 anesas? Pues mil anesas. Amo ese chiste, es buenísimo. Qué bueno, qué buen chiste te acabas de aventar, mi buen sonrisa. A ver, ahí va el chiste número uno. Vámonos por el chiste número dos. Mira, esto te lo voy a hacer a ti. ¿Cuál es el colmo de un vago? ¿Cuál es el colmo de un vago? Sí. ¿Cuánto? Digo, ¿cuál, cuál? Por levantarse temprano para no hacer nada. ¿Levantarse más temprano para tener más tiempo de no hacer nada? Muy bueno, muy bueno. Recuerden, aquí nosotros no podemos ver sus aplausos, no podemos escucharlos, pero sí podemos ver sus tap, 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 tap. Entonces, hagan muchos taps para que sonrisas. Veamos que le están gustando estos chistes que nos está platicando. Mi buen amigo sonrisas. A ver, vámonos por el último chiste. Mira, va un niño con su mamá y le dice, mamá, mamá, mi hermanito es un angelito. Y la mamá le dice, sí, tu hermanito es un angelito. Se va. De repente llega y le dice, mamá, mi hermanito no es un angelito. ¿Por qué? Porque lo tiré por la ventana y no voló. Oh, ese es humor negro puro. Humor negro puro. Qué bárbaro sonrisas. Qué buenos chistes te acabas de aventar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quieres uno verdadero de humor negro? ¿Uno verdadero de qué? De humor negro. A ver, échalo, échalo. ¿Saben por qué los negros no pueden ser ángeles? ¿Saben por qué quiénes no pueden ser ángeles? ¿Por qué los negros no pueden ser ángeles? Ah, ¿por qué la gente de raza negra no pueden ser ángeles? ¿Por qué sonrisas? ¿Por qué dinos? Porque si le pones alas, pues van a ser vampiros. Oh, ese sí es un chiste negro. ¡Qué bárbaro! Ahí en sus casas, para sonrisas, pero como no los podemos escuchar, también muchos taps aquí, para que le den a mi buen amigo sonrisas, que con este chiste se despide. Sonrisas, ahí te va uno, yo te voy a platicar uno. Le dicen a Pepito, a ver Pepito, si en un bolsillo del pantalón tienes 50 pesos y en el otro bolsillo tienes otros 50 pesos, ¿cuánto tienes? ¿O qué tienes? Y Pepito contesta, pues los pantalones de alguien más, profesor. ¿Cómo ves mi amigo sonrisas? Ah, también sí, son chistes, por eso me robé el de las anesas. A ver, échalo. ¿Otra vez? ¿O cuál, cuál, cuál? El de las milanesas. A ver, sí, ya para cerrar, con ese chiste tan magnífico que es el de las milanesas. ¿Cuántas son 500 anesas más 500 anesas? ¿Cuántas son sonrisas? Pues mil anesas. Amo ese chiste. Gracias, sonrisas, de verdad, mil, mil gracias. Gracias por haber pasado, este, tenemos pendiente, tenemos pendiente la próxima vez, te conectas y hacemos malabares juntos, ¿va? Ok, oye. Dime. Me. Oye, ¿te sabes el chiste de Pocoyo? No. Pues yo tampoco. Oye, Hila, muchas gracias por ese quiereme y por esa rosa. ¿Qué pasó, este, sonrisas? Mira, dos cosas. La primera, te agradezco mucho por contar este chiste porque se lo he contado a todos mis amigos y todos se ríen. El de las milanesas, bien, qué padre. Y la segunda, quiero darle muchos abrazos y muchos corazones a las personas que están dejando sus tap-taps a la pantallita y a los que están donando. ¡Ay, mira, eso fue mágico! Esas palabras mágicas de mi amigo Sonrisas, de verdad, tú sabes que yo lo aprecio con el corazón. Sonrisas, que siempre estés aquí, que siempre estés apoyando, que siempre estés preguntando, que siempre estés compartiendo. Aprecio muchísimo, de verdad, que seas parte de los superamigos de la Liga Clown, porque tú eres un superamigo de la Liga Clown. ¿Estás de acuerdo, Sonrisas? Sí. ¡Eso! Muy bien, Sonrisas, pues te mando un muy fuerte abrazo y en el próximo live hacemos esos malabares en dueto, ¿va? Ok, te mando saludos, bendiciones y ya te dije, no, te puedo donar, pero te mando muchos abrazos y bendiciones. Sonrisas, a mí tus donaciones son tu cariño, te lo agradezco muchísimo y te mando un muy fuerte abrazo. Estamos de todos modos, aquí seguimos, ¿eh? Saludos a la Liga Clown y hasta la próxima. ¡Eso es todo! ¡Gracias! ¡Muy fuerte aplauso a todos, enseñen aquí sus taps, 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 taps. Gracias, Sonrisas, aquí seguimos. Abrazo. Saludo. Bye, bye. Ok, listo. Pues entonces así estamos. Vamos a escuchar un chistecito antes de conectarnos con mi amigo Mascarita. Dice, Fermín, dime una frase que contenga una onomatopeya. Pues el otro día iba por la calle y casi me pilla un coche, así que gritó, ¡onomatopeya! Y vámonos con mi amigo Mascarita. Mascarita es un gran, gran amigo mío. Ha sido uno de las personas que más ha apoyado la Liga Clown, que siempre está aquí al pie del cañón, que me ayuda luego por fuera, me escribe, me propone cosas. La verdad es que estoy sumamente agradecido con mi buen amigo Mascarita, que ya está aquí en la Liga Clown. Bienvenido Mascarita. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, por fin, por este medio. Por fin nos escuchamos. Bueno, yo te escucho la voz, caray, porque nada más habías escuchado tú la mía y yo la tuya no. ¿Cómo estás, mi buen amigo? Pues emocionado, la verdad es que sí, es algo que, pues como dices, realmente me gusta apoyarte en agradecimiento de todo el apoyo que en esos momentos críticos me ayudaste. Y realmente es algo que, pues estoy muy agradecido contigo y creo que este live, pues transmite todo eso. Muy buena vibra, muy buena, todos los que estamos ahorita conectados. Ve, somos 48, vamos contando y vamos siendo una mejor comunidad. Lo importante de esto es que tú realmente transmites esa buena vibra y pues yo los invito a alguna manera como a todos los que estamos ahorita conectados de que podamos tener esa opción de proponer y pues Filipo irá poco a poco irlo acomodando. Pero pues sí, la verdad es que es algo que habíamos comentado hace tiempo y pues mira, aquí estamos ya haciendo algo de varias cosas que tenemos en mente, amigo. Eso es todo, mascarita, mascarita de verdad, pues te lo reitero, te agradezco gigantescamente siempre todo tu apoyo. Oye, antes de que me platiques algo, este, mi buen mascarita, ¿qué te parece si leemos de volada aquí todos los comentarios que nos han estado haciendo? ¿No? Dice Nancy, dice, hola, dice, Sonrisas necesita tener más de mil seguidores. Ah, ok, ok, por eso no podía, para poder activar cámara. Ok, entiendo. Dice Edgar, mi tío es Brincos Dieras. ¡Órale, Edgar, qué buena onda! Este, estaría bueno algún día entrevistarlo. Justamente a mí nos preguntan mucho sobre el humor de Brincos Dieras. Yo en lo personal, regularmente contesto que no es de mi, mi, este, no es el humor que a mí más me gusta, pero estaría increíble poderlo entrevistar aquí en algún momento y conocer un poco más de él. Pero, porque a fin de cuentas, mientras más payasos abamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No lo sé. Mientras más payasos abramos, este, pues más increíble y más, eh, más, este, de moda los podemos poner. Entonces, qué buena onda. Lo dice, eh, gracias, buena info de ILA, exacto. Junior dice, hola, hola, ¿cómo estás, Junior López? Este, Edgar Rivera contestó a las milanesas de hace rato. Eh, sí soy ahora, eso, Betiux. Eh, aplausos de Edgar Rivera, de Payasa Lucecita. Ay, mi querida payaso Lucecita, hace un rato que no pasaba por aquí. Eh, qué más, qué más, qué más. Vámonos, listo, corregido. Ja, 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 dice, dice, murciélagos, listo, corregido. Bueno, murciélagos, acuérdense que los vampiros son un tipo de murciélagos. Entonces, no estaba muy lejos de, de la realidad. Luego alguien me dijo, este, que conté mal el chiste de Pocoyo, me dice, se dice, tampoco yo, este, y bueno, según yo se contó igual, pero está bien. ¿Qué hay detrás del sol? Pues el águila. Muy bueno, Betiux. Eh, dice, es tampoco yo, me dice Rabadán, me dice, es tampoco yo, no seas güey. Ok, lo siento, Rabadán, lo siento. Este, respeto, por favor, exacto, respeto, por favor. Este, te amo, Peter Tijerina. Eh, yo también te amo a ti. Está chido tu maquillaje. Gracias, Alex Martínez, muchas gracias. How old are you? Dice Perlita Salcedo. Pues, ¿de cuántos me veo, Perlita? Hola, este, ¿cómo se dice soluciones al revés? Pues se dice senoicul, hoy no, no puedo decir esa palabra en este live. Ya es, mascarita, de repente hay varios como mascarita que me van ayudando a no caer en los albures. Bromas, muchas gracias por ese quiéreme. Eso también te agradezco mucho, mascarita, que hayas sido un gran moderador y un gran amigo para que no caiga en tanto albur que me dejan por acá. Me preguntan, rapidísimo, mascarita, me preguntan, ¿Barça o Real Madrid? No, a ninguno de los dos. Le voy al Atlético de Madrid. ¿De qué parte de Oaxaca eres? No, no soy de Oaxaca, soy de la Ciudad de México. Eh, ¿qué más, qué más? Eh, gracias, TD. Eh, English. Este, ok, Perlita, pues nada más que, eh, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Saludos cordiales, atentamente, chatito Salinas, imitador de cantiflas y otros personajes. ¡Qué padre, chatito! Bienvenido, qué buena onda, cantiflas, uno de los grandes, grandes clowns o payasos de México. Eh, ¿qué más dice? Dice, eh, Hila, le dice, ah, Trunks, gracias por esas rosas. Dice, Hila, ¿por qué llegaste a escribir en inglés y tu descripción es en español, Perlita? No sé, no sé, un chiste de carros. A ver, échatelo, Edgar Rivera. Mascarita, eres el mejor, Mascarita, y tú igual, Filipo. Ya ves, un fuerte aplauso para Mascarita. Todos te queremos, Mascarita. Romina, hola. Mientras más payasos seamos, exacto. Ah, bueno, mientras más payasos seamos. Hila, correcto. Y luego dice aquí, ya llegamos a los comentarios. Mascarita, tengo una gran duda. ¿Por qué te dicen Mascarita? Mascarita, yo de niño, pues siempre me ha gustado la lucha libre, ¿no? Y pues mi hermano, pues fue el que me la inculcó, me lleva ocho años más. Y él, cuando íbamos a las luchas, me llegó a comprar mi máscara, de Mascarita Sagrada, pero nunca me la quitaba. O sea, literal, es como en las películas. Despertaba, desayunaba, comía y salía a jugar con ella. Y me decían, ah, mira, va a salir ahí el Mascarita, el Mascarita Sagrada. Entonces, en el barrio, pues me dicen así, Mascarita, mira, ahí viene el Mascarita. Bueno, eso de niño, ya ahorita, pues ya no. Pero sí me decían Mascarita. Y pues empecé yo con el, a jugar PlayStation. Dije, ¿cuál será mi nickname? Entonces, ya dije, ah, pues vamos a ponerlo Mascarita. Y así en todos lados, así lo tengo, como Mascarita. ¡Órale, está buenísimo! ¡Qué buena anécdota! Yo también soy muy fan de la lucha libre. Yo de chico, en mis papás, cuando tengo, somos cinco hermanos, pero somos como de dos camadas. Los grandes, que yo soy el más pequeño de los grandes. Y luego, después de 11 años, nació mi hermana y luego otro hermano. Este, que luego está por aquí, Sergio. Pero, eh, mis papás, cuando nosotros, cuando todavía no salían, nacían los chicos, los tres grandes, éramos aficionados a la lucha libre, pero de sobremanera. Y la manera en que nos castigaban en esa época, no era de que no tienes Nintendo, o te castigo el Nintendo, te castigo la tele. Era, el sábado no ves las luchas. Y ese era el peor castigo que nos podían dar. Y era de que, híjole, ¿qué pasó? Ya en la escuela, te cuentan, ¿no? Pues, le ganó Blue Demo, le ganó Atlantis, y así como que, chivo, aguas. Fue un coraje de no haberlo visto. Pero, pues, sí. Son cosas que han cambiado mucho, pero, pues, qué padre, porque hay muchas cosas que se... Estaría bueno que un día eso nos contaran mucho de las anécdotas de niños, ¿no? Como que muchos tenemos ese tema de, híjole, cuántas cosas no pasaron de niño y cómo la extrañamos en la actualidad, ¿no? Exacto, exacto, por supuesto. Esa es una cosa increíble que debemos de hacer siempre, tener como mucho contacto con nuestro niño interior. Ese niño que estaba lleno de ilusiones, lleno de sueños, y que hoy en día muchas veces los reprimimos o los olvidamos, ¿no? Entonces, estar en contacto con nuestro niño interior es algo maravilloso. Hay que apapacharlo mucho. Y disfrutar, y disfrutar. Si todavía, por ejemplo, sonrisas que se escucha que es niño, y todos los que ahorita nos están escuchando que son niños, disfrútenlo. La verdad, están en la mejor temporada, en el mejor momento de su vida. Traten de disfrutar, aprovechar a los que tienen, a todos sus seres queridos, a todos los que están a su alrededor. Y sobre todo ese tiempo libre que tienen para salir a jugar, disfrútenlo. Traten de no estar... Traten de no estar, ¿cómo se llama este...? Pues, pues, pongan en facilidad, pongan en calor, haz muchas cosas que pueden hacer, y realmente hacerlo de manera sana. Váyanse por las cosas que están a su alrededor. Oye, como que tu audio se escuchó medio raro, como que le tapaste el micrófono. Y se empezó a escuchar raro también. ¿Me escuchas ya mejor? Ya, 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 mucho mejor. Si no, a lo mejor fue un avión que pasó por acá. Oye, y este... Sí, eso es muy importante, el juego. Una de las cosas principales de los payasos es que jugamos. O sea, estamos mucho en contacto con el juego. Y el clown vive del juego, ¿no? Hace que todo se convierta en un juego. Y eso es lo que nosotros hacíamos de niños. Yo ya les he dicho que yo no considero que los payasos seamos niños, pero somos seres primitivos igual que los niños. Entonces, el juego, este placer por descubrir, por jugar, por disfrutar, eso es algo que muchas veces perdemos y debemos de retomar, como bien dices, mascarita. Oye, rapidísimo, vamos con otros saludos. Dice, hola, buenas tardes, el tremendo Kiko, buenas tardes. Oni-chan, ¿cómo estás? Rompecamas. Erlo, nos dicen en alemán, Erzel mir einen Witz, que significa, eh, tell me a joke. Este, pero, en alemán no me sé ni uno. Tienes cara de uu, uu, ok. Dice, yo desde pequeño usaba mucho la... Uy, espérenme, espérenme, porque se me fue. Yo desde pequeño usaba mucho la máscara de octagón, jaja, por allá del 2002. Y la nos platica. Fíjate que, este, hablando... Bueno, rapidísimo, déjame terminar de leer. Y ahorita, este, comentamos esa anécdota de las máscaras. Dice, Reasonable Boy, también, You don't even break the bed. ¿Cómo? No entiendo. Dice, Du machst nicht einmal das bed kaput. Eso no tiene mucho sentido, Reasonable Boy. Este, Luego dice, ¿Te pareces a mi prima maquillada? ¿Verdad que me veo igual de guapo que tu prima maquillada? Seguro está hermosa. Eh, ¿por qué no demuestras más respeto? ¿Qué pasa contigo? ¿No te enseñaron? Carlos Anual. Tranquilo, Hila. No, no, no pasa nada aquí. Luego se quedan a cotorrear estos muchachones. Ich bin ein Kind und er erzählt mir keinen Witz. Nos están escribiendo en alemán, nos están escribiendo en inglés. Yo sé que muchos sí de repente llegan de otros países, pero los que somos de acá de México, los invito a que escribamos en español para que podamos todos entender lo que nos ponen. Y Elizabeth también, pon unas caritas, Elizabeth, bienvenida. Oye, pues mira, mi luchador favorito era Atlantis, así de sobremanera lo amaba, Atlantis. Y este, mi hermano, el más grande, su ídolo era Blue Demon, y el de mi hermano en medio era Fuerza Guerrera. Entonces, nosotros comprábamos una revista que se llamaba Arena. Que en esa época era la revista de lucha libre. Y luego venían ahí como las direcciones, los apartados postales. Yo creo en esa época, Michael, thank you very much for esas rosas. Venían como los apartados postales o direcciones para que tú les escribieras a los luchadores. No había redes sociales, no existía eso. Entonces, esta parte de, eran cartas, ¿no? Ibas a, literalmente, escribías una carta a mano, la metías en un sobre, ibas a la, a correos, le ponías un timbre y lo mandabas. Y a mí nunca me respondió Atlantis, jamás. A mi otro hermano tampoco, Fuerza Guerrera, nunca le respondió. Y suponíamos que Blue Demon tampoco iba a responder. Y de repente un día suena el teléfono en mi casa. No me acuerdo, creo que, estoy casi seguro que yo contesté. Y de repente piden por mi hermano más grande. Y de parte, ¿quién? De Blue Demon Jr. No manches la emoción de todos. Aún cuando mi hermano, mi otro hermano y yo, no le habíamos escrito a Blue Demon, era la sensación que Blue Demon se había tomado literalmente el tiempo de hacerle una llamada a un fan. Eso es algo que yo valoro gigantescamente. Y por eso hoy en día, yo trato de, toda la gente que se toma la molestia de escribirnos, o de conectarse, o de ver algo, siempre tratar de contestarles absolutamente a todos. Sí, la verdad es que eso habla muy bien de la gente. Eso a mí me pasó algo muy similar. Ahí él tiene su negocio, ahí por la colonia, la Roma. Y una vez iba pasando por ahí, él salía del negocio y lo saludé. En ese tiempo, pues todavía no tenía como un celular bueno como para fotografía. Pero le dije, hola, pues te admiro mucho. Y yo me quedé así como que totalmente frío al verlo. Y él súper amable. Es sí un tipo gigante. Gigante, color, creo que son azules sus ojos. Y no, un tipazo ese señor. La verdad es que, admirable. Como tú dices, realmente lo que se aprecia mucho de ti, que eres muy amable con todo el clau. Y eso es muy, muy... Así que se siente muy padre ser bien recibido. Y eso tú lo logras. Pues mira, la verdad es que, fíjate, mi inspiración viene de hace tantos años por parte del mismísimo Blue Demon Jr. Oye, dicen por acá, ¿cuántos vestuarios tienes de payaso? Oye, Michael, la verdad es que no tengo como tal vestuarios. O sea, sí tengo, pero a mí me gusta mucho como... Beat Plus, muchas gracias por ese quiéreme. Me gusta mucho más bien pensar en que Filipo Flópez utiliza ropa normal. Entonces yo, por ejemplo, voy caminando, veo una venta de garage y compro una camisa, ¿no? Y pienso, ah, esta camisa puede ir con estos pantalones de Filipo. Y luego veo otros pantalones y digo, ah, esta puede ir con esta otra cosa. Entonces yo compro mis vestuarios como si fuera un... O sea, como yo me compro ropa. Pienso, ah, esta está padre, esta me gusta, entonces esta la voy a comprar porque puede combinar con tal, así. Más que tener como un vestuario de tal, 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 yo combino ropa. Y eso es como me gusta. O sea, si se dan cuenta, una onda yo que traigo es como muy vintage, ¿no? Muy de ropa como antigua, todo eso es lo que me gusta mucho. Este, luego dice, ¿de qué me perdí, Bit? Pues aquí estamos con mi buen amigo, este, Mascarita, platicando un poco. Dice, hi, Ting, dice, hola, soy Emilio, que escribió, yo creo que en coreano, pero los invito a escribir en español para que todos entendamos. Sí, grandes luchadores, correctísimo. Y qué más, qué más. Bueno, pues ahí está. Mascarita, ahora sí, es todo tuyo, todo tuyo. Esto para que nos platiques, este, lo que, lo que tú gustes sobre lo que quieras. Entonces déjame ponerte la de las flores de Café Tacuba, de fondito, para que esté a gusto. Pues nada, pues ahora sí que les cuento, Claude. La verdad es que he estado yo en, durante tres años, he estado en un proceso para solicitar mi residencia, mi esposa es de Estados Unidos, y pues estoy en un proceso que, pues solamente pocos lo saben, y uno de ellos, pues eres tú, amigo, Filipo, y pues realmente, pues tuve, no sé cómo mucho comentarlo, pero la verdad es que creo que el mensaje que quiero transmitir es tener paciencia. Muchas veces tratamos de hacer todo apresurado o no tenemos paciencia, y pues la verdad es que eso es una de las cosas que tenemos que aprender, tener paciencia día con día para poder lograr nuestras metas. Nos va a costar, vamos a llorar, nos va a dar ansiedad, nos va a dar depresión, nos va a... vamos a tenerlo, pero hay que tener, acudir, como en su momento, Filipo me dijo, busca ayuda profesional si así lo requieres, o en su caso busca una alternativa que te ayude. Les comparto, pues una de las cosas que a mí me ayudan mucho es el estar en los lives. La verdad es que esa buena vibra, júntense con eso, no estén buscando cosas que en su vida les llene de mala vibra. Traten de llenarse y buscar una buena vibra para que puedan tener, pues ese salir adelante, porque es lo que te va a ir alimentando, el alma lo que te va a ir alimentando. Entonces les comentaba, estoy en un proceso, pues que realmente en estos tres años, pues mi hermano se fracturó la cadera, después lo operaron de urgencias del colon, le tuvieron que quitar una parte, después la vesícula, después estuvo así muchas cosas, y pues estar yo solo en la pandemia, imagínense al náfrago, así me sentía yo, y estando solo, y mi único medio de comunicación con el exterior era por medio de videollamada, así casi dos años. Me volví casi loco, señores. Entonces la verdad es una de las cosas que estoy, el día primero es mi entrevista, o sea, estamos hablando que en seis, siete días es mi entrevista, y ya se imaginarán el nerviosismo que yo siento y la presión que tengo, pero yo tengo una cosa muy clara, que pues las cosas van a llegar cuando Dios quiera, o cuando el destino, como les quieran llamar, te la va a poner, no antes, no después, en el momento que es. Y ayer mi hermano, y me puso a llorar cuando me lo dijo, me dijo, no tengas miedo, las cosas te van a llegar cuando es el momento correcto. Si estás, perfecto, has luchado, has sufrido, has vivido estos tres años como pocas personas, y de alguna manera es una, es como tu recompensa. Y si no llegas, y no te lo llegan a probar, porque lamentablemente no está en mis manos, es por parte de un cónsul que te lo va a autorizar, pues aquí está, aquí está tu familia que te quiere mucho. Bueno, valoren la verdad, gente, hay muchas que tienen mucho rencor con la familia, tienen mucho rencor con mucha gente, no lo hagan, no saben cuándo lo van a estar, y realmente ven todo por la familia. Eso es una de las cosas que yo les puedo, les puedo recomendar, de que traten de disfrutar a la familia. No saben cómo estos dos años y fracción casi tres, que estuve alejado de mi papá, ver los tres años más viejos, no saben cómo se siente. El decir tres años menos de vida que no estuve con mis papás. Tres años menos de vida. Pero bueno, esto no es para ponernos tristes, al contrario, es para que puedan contemplar el poder, siempre ver cosas positivas de la vida. La verdad es que, Filipo, este live es una de las cosas que más pueden contemplar. Compártanlo, coméntenlo, inviten. Realmente hay muchas de las cosas que se pueden sacar de este live y vienen cosas muy buenas. Solamente hay que apoyarlo, como el buen sonrisa dicen, yo no tengo dinero. No es importante el dinero. Realmente traten de estar pendientes de los lives, estén pendientes de darle tap, de tratar de compartir, de hacerlo de voz en voz, así como manejarlo. Yo tengo mucho como referencia a Wherever Tomorrow, si algunos lo llegan a conocer. Cuando empezó todo lo que es en YouTube o este tipo de redes sociales, realmente ahí él empezó de voz en voz, empezó de poquito y vean lo que logró. Obviamente ya hay otros más grandes que él, pero así es, simplemente es confiar y yo confío totalmente en el live de Filipo y sé que va a haber muchas cosas mejores y ustedes lo están viendo porque los que están aquí lo demuestran con su cariño y cómo cuidan a Filipo y cómo cuidan la comunidad. Qué es lo importante y estoy bien orgulloso de toda esta comunidad que yo pertenezco. Muchas gracias. No, pues todos ustedes son los superamigos de la Liga Clown, o sea, son parte de la Liga Clown. Y bueno, también esta inspiración viene de, recuerdan, ¿no? Los superamigos de la Liga de la Justicia. Entonces, por eso, de ahí salió lo de la Liga Clown y de ahí salió lo de los superamigos de la Liga Clown. Entonces, pues todos ustedes son unos superamigos porque son superhéroes también igual. Entonces, te agradezco muchísimo, Mascarita. Esto sí es súper importante, que si estamos medio bajoneados, no vean películas que los van a poner más tristes. No escuchen música que los va a poner más tristes. Tienen que hacer todo lo contrario. Tienen que salir adelante. ¿Y cómo? Pues saliendo a hacer ejercicio, viendo algo que los entretenga de una manera más alegre, escuchando música positiva, ¿no? Porque si no, se pueden ir, pero más abajo. Y el chiste es subir, ¿no? O sea, si ya estás abajo, lo único que puedes hacer es subir. Como dice el personaje, ¿cómo se llama? Del Koala en Sing, ¿no? O sea, ya una vez que estás abajo, lo único que puedes hacer es subir. Y muchísimas gracias, Mascarita, de verdad, por estas palabras. Está increíble lo que nos compartes. Gracias por compartiéndolo. No toda la gente habla, ¿no? No toda la gente expone sus emociones. Y el estar en contacto con nuestras propias emociones, identificarlas primero, estar en contacto con ellas y poderlos platicar sobre estas emociones es algo muy importante. Y eso, de verdad, no cualquiera lo hace. Y te agradezco enormemente, mi amigo Mascarita. Bueno, gracias a ti, Filipe. La verdad es que sí, no se guarden las cosas, amigos. Y aquí puede ser un buen medio, si podemos abrir canales para que puedan compartir, contarnos sus chistes, sus anécdotas, sus historias, todo lo que sea. Pues realmente creo que este es el medio. Y pues realmente tenemos a una gran persona que es Filipe, que creo que es el buen canal para poderlo transmitir. La verdad es que felicidades y que todo esto siga para más. Eso sí se merece. Muchos aplausos y mucho julio. Gracias, gracias, mi amigo Mascarita. Te mandan aquí saludos, dice el tremendo Kiko. Mascarita, Dios te acompaña y todo saldrá bien. Por acá nos dice también Zélica. Hola, crack, soy Zélica. ¿Jugamos un PvP por cuenta o miedo, crack? Ah, pero un PvP son los shooters, ¿no? Necesito que me traduzcan, yo ya estoy viejito. Un PvP sí son los shooters, ¿no? Este Mascarita. Creo que sí, amigo. También ya me estoy quedando. Ya no tengo tanto. El miércoles en la noche vamos a hacer nuevamente live con casco. Y vamos a estar echando el Fortnite o, si se puede, el Call of Duty. Pero voy a estar ya en Juárez, amigo. ¿Cómo? Ya voy a estar en ese tiempo en Juárez. En Ciudad Juárez. ¿Este miércoles? Sí. ¿Cuándo te vas a Juárez, entonces? Este miércoles y regreso hasta el otro miércoles. Pero igual me conozco, pero estoy al pendiente. Ah, ok. Bueno, pues ya sabes, no te preocupes, no te preocupes. La verdad es que siempre se siente el cariño a distancia. Este, también nos dice el Pennywise, eso, Tilín, dice, uy, espérame, ya se me subieron los comentarios. Compadre, ¿tienes gorras como la que traes puesta en venta? Sí, voy a tener ya muy pronto, siempre se los digo y van a creer que es mentira, pero se los prometo. La verdad es que sí he estado un poco complicado desde que son las vacaciones mis tiempos, pero ese es uno de mis propósitos de año nuevo. De verano, este, sacar ya la tienda, este, en línea y que puedan tener este tipo de gorras, playeras, este, incluso estoy tratando de conseguir lentes, narices. O sea, que también puedan tener toda la merchandising de la Liga Clown. Dice, mira, Bit, nos dice, el 99% son posibilidades y el 1% es fe. ¡Qué belleza, Bit! Muy bien. Correcto, así es. Dice, Pedro, hola, saludos, Filipo, ¿qué tal, cómo estás? Mi buen amigo Pedro de Chile. Ah, sí, eso no lo hagan, perdonen, banda, no sé a qué te refieres, Bit. Dice, viva la vida, tal cual como Coldplay. Correctísimo, Hila. Hola, chica Emo Among Weck, me mandas un saludo. Monkey, no entendí si tú eres la chica Emo, pero, o si alguien más, pero aquí todos, absolutamente todos son bienvenidos. Y este, bienvenido nuevamente, como lo dije. Saludos, amigo Filipo, te admiro bastante. Cometa Oficial, qué gusto que estés por acá a nombre de Joseph. Ah, o sea, Joseph le manda saludos a la chica Emo Among Weck, ¿ok? Eh, Filipo, sos un grande, gran persona, dale mis saludos a Mascarita. Aquí te está leyendo, Pedro. Gracias, amigo, gracias, Pedro. Exacto, sus palabras son muy ciertas, lo que dijo, correcto. Mario, hola, ¿cómo estás? Mandas un saludo a nombre de Joseph. Sí, ya, ya, ya. Es que soy nuevo, DJ Tiago, no te preocupes. Contexto, a ver, contexto, DJ Tiago, ahí les va. Lo que estamos haciendo es que, eh, ya, ya, vamos a unir gente de los superamigos de la Liga Clown. Los superamigos de la Liga Clown son todos ustedes que están aquí conectándose. Van a poder subirse aquí a live para platicarnos un poco y de manera breve que es alguna anécdota, algún chiste, alguna historia, alguna película que quieran recomendar, alguna, lo que ustedes quieran platicar. De eso se trata estos momentitos de que se suban a live. Ok, y que más, Mascarita, también se ve que es una gran persona. No se ve, Pedro, te puedo asegurar que es una gran persona. Gracias, amigo, gracias, Pedro. Dice, Monkey, te amo, güey. Yo también te amo, güey. Dice, hola, mano, ¿cómo estás, FIFA? ¿Qué tal, qué tal? Pues muy bien, Mascarita, ¿con qué rolita quieres que nos vayamos? Híjole, pues, no sé, la verdad es que algo de Zoe, algo como que brilla. No, este es de Leo Larregui, ¿no? ¿Brillas? ¿No te gusta? ¿O de Jambres? No sé, algo que sea como, que se sienta como este día nublado, ¿no? Que amenice. Vámonos con Brillas de León Larregui. ¿Sí es Larregui o Larregui? No, Larregui, ¿no? Larregui. Ahí está. Listo. Pues, Mascarita, muchísimas gracias por conectarte. De todas maneras, no te vayas, aquí seguimos. Sí, amigo, aquí sigo, aquí sigo. Te mando un muy fuerte abrazo, Mascarita. Un abrazo, amigo, un abrazo a todos. Señores, muéstrenle, por favor. Con muchos corazones por acá. ¿Eh? Listo, Mascarita, abrazos, acá estamos. Saludos. Macalderon Art. Este Macalderon es mi amigo de España. Y viene a darnos estas delicias de regalitos. Gracias, Macalderon. Y mira, Macalderon, esta va por ti. Qué bonita canción. Entre pestañas, divina, divina sonrisa, brazo a la luna, de luna llena. Dice, vamos con los comentarios por acá. Y dice, este... Dice, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Hola, mano. Ahí nos quedamos. De nada, Mascarita, dijo Pedro. Pedro, qué gusto de verte. Exactamente, a todos nos da gusto ver a Pedro. Tifabia dice, me dan miedo los payasos. ¿Por qué, Tifabia? No tenemos que darte miedo. Miedo los políticos. Eso sí deben de darte miedo. Pero los payasos no. Tifabia, por favor. Este... Saludos desde Gerona, España. Macalderon, teníamos un buen rato que no nos veíamos. Allá ya debe ser muy de noche. Agradezco muchísimo que te hayas conectado nuevamente. Macalderon. Muy bien. Gracias por esas rosas. Gracias por esos TikToks. Y gracias por ese Heart Me Es. O un quiéreme, por supuesto. Yo cuando era chico le tenía miedo a un personaje que se llamaba Pimpón. ¿Por qué? Al Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. ¡Oh, Beat! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Una... Un empuñado de corazones. ¡Oh, Beat! Gracias. Gracias, Beat. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Dice Macalderon, acá son las 1.40 de la madrugada. ¿Qué haces desvelando Macalderon en este lunes? No tienes trabajo el día de mañana, no tienes escuela, que no tienes... ¿Qué pasa? ¿Por qué estás por acá? Dice, a mí me da miedo hacienda. A mí también me da miedo hacienda. ¡Caray! Dice, siempre estamos en contacto con nuestro niño interior. En ello se basa Freud. Correcto, Blackfire. Correcto, correcto, correcto. Este... Pero muchas veces lo olvidamos y es lo que no debemos de hacer. Hola, mi amigo. ¡Filippo Ninja! ¡Bienvenido, mi amigo! Qué chula que estés ya por acá. De mí para ti, mi Filipo. Beat, te agradezco gigantescamente, de verdad. En serio, en serio, en serio. Me encanta, me encanta esta comunidad que estamos formando todos. Este... Por cierto, tengo que decirles. El día 20, estamos viendo si a partir del día 20, mis amigos de Alegrísimo van a tener una temporada. Todos los... ¡Oh, Beat! Un sombrero. ¡Oh, gracias, Beat! ¡Gracias, Beat! ¡Gracias, Beat! Este va por ti. Mira. ¡Bit! Miren, en la tabla de mi rola bola. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. ¡Eh! ¡Gracias, Beat! A partir del 20 de agosto, mis amigos de Alegrísimo van a tener una temporada en el foro Shakespeare. Y lo que quiero es que nos organicemos entre todos y vayamos a apoyarlos, a mis buenos amigos. Entonces, estaría muy, muy divertido que de aquí, de la Liga Clown, fuéramos en bola. Les late. Pónganme por acá. Si ve alguien, Mascarita o Ninja, me ayudan a hacer una encuesta de si les late este plan de ir a convivir. Y nos vamos a ver a los alegrísimos, al foro Shakespeare, aquí en la Ciudad de México. Ponte Bohemian Rhapsody. ¡Va! ¡Va, cancerbero! ¡Qué bueno es Calle 13, ¿no? La neta. Bohemian Rhapsody. Ahí está. Listo, ya lo agregue. Es verano. ¡Ah, es verano! O sea, estás de vacaciones. ¡Qué rico! McAldron, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Platícanos. Yo también quisiera ser payasito. Me gustaría alegrar niños. ¡Órale, Hila! ¡Qué buena onda! ¿En dónde estás? ¿Estás en la Ciudad de México? Voy a hacer un taller con casco. Vamos a hacer un taller de clown. Entonces, estaría muy bueno que te sumes. Dice Blackfire. Nuestra infancia y crianza definen nuestro ser adulto, pero solo somos niños en un entorno hostil. Híjole. Sí, completamente de acuerdo que la infancia y la crianza definen a nosotros. Nos definen como adultos. Pero solo somos niños en un entorno hostil. ¿A qué te refieres, Blackfire? ¿Que todos los niños viven en un entorno hostil? ¿O que los que viven en un entorno hostil dependen de su infancia y crianza para definir el futuro? Porque eso de que todos los niños viven en un entorno hostil, no estoy muy de acuerdo, ¿no? Como ya hemos platicado, hemos charlado, no tenemos que estar siempre de acuerdo en todo, pero está interesante que lo platiquemos por aquí. El mostacho, el sombrero y mostacho de Beat Fla. Muchísimas gracias. Ya crecí y ahora te haré lo mismo. Oh, que la canción dice que para el... Mejor quédate a platicar en lugar de estar poniendo esas cosas. Y el sacac... ¿Cuál es el sacacacas? Este, honguito. Me gusta ver tus lives, amigo Filipo, porque transmites mucha alegría y muy buena onda. Gracias, Pedrito. De eso se trata. Para que te sientas bien, mi Filipo. Gracias, Beat. Gracias, gracias, gracias. De verdad. Te lo agradezco enormemente. Giovanni Soto, ¿cómo estás? Saludos. Yo soy ilustrador. ¡Wow, Macalderon! ¡Wow, wow, wow! Entonces, lo que he visto en tu canal, obviamente, es tu arte, ¿no? De ilustración. ¡Qué increíble! ¡Qué chulada, eh! Por favor, sigan a Macalderon Art. Es un ilustrador de Gerona, España y es gran amigo de la Liga Clown. Obviamente, es un súper amigo de la Liga Clown. No empieces si no sabes qué pasará, por favor. Y animador, dibujas animados. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dice Hila, está en Monterrey. ¡Qué lástima, caray! Yo solo doné para llegar a nivel 10 y qué mejor que donarte a ti, mi Filipo. ¡No, pues qué chulada! Pero ahora dice... Ah, sí, sí, dice que eres de nivel... No, bueno, tienes dos niveles. ¿Por qué hay dos niveles? Uno de... Como de triángulo, nivel 10 y uno de corazón, en nivel 11. Suena interesante, hermano. Estaría buenísimo que te lances para acá. La adultez es un constructo. Realmente, nunca dejamos de ser niños. Solo debemos actuar más maduros. Exacto. Eso sí lo creo que la sociedad nos dicta que a cierta edad debemos de dejar ciertas cosas de hacer para que nos acepten como adultos. Y justamente eso es lo que yo he tratado de romper. Porque yo ya les he platicado. Yo de niño era alguien que no era. Yo quería ser alguien que no era. Quería ser el tipo cool y el, ya sabes... O sea, ese tipo que no era quien realmente era yo para tratar de oprimir y sepultar a mi payaso, a mi Filipo que tengo. Y hoy en día lo trato de sacar en todas partes, ya sin importarme lo que la gente piense. Si es cierto, se me había olvidado que igual soy administrador. Si es cierto, bitch. Faltan muchas más personas como tú en TikTok, amigo Filipo. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. ¿Mi canción ya pasó? Sí, ya pasó, Blackfire. Pero ahorita la volvemos a poner porque sonó muy de fondito. Pero ahorita la volvemos a poner. Bro, manda saludos. Es mi cumple. Chris, por supuesto. Y no nada más mando saludos. Fíjate esto, eh. Muchísimas felicidades, Chris, de parte de Filipo Flópez, de los superamigos de la Liga Clown y de todos, todos los que estamos aquí presentes. Pásale increíble y que sea un gran año, mi buen amigo Chris. ¡Felicidades! Magalderon, gracias por esas nuevas rosas. Te lo agradezco gigantescamente. El corazón es por ser un miembro en tu canal. Ah, eso está buenísimo. Y los corazones que te mandan de Te Quiero, que aparecen arriba, es cuando alguien se hizo miembro. Ah, ok, ok. Los corazones que son naranjas. Ya comprendo. Gracias, Bit, por la introducción. Filipo, sos el mejor y el número uno. Gracias, Pedro. Mi amigo Pedro desde Chile. Gracias, gracias. Lucecita, platícanos, Lucecita. ¿Cómo va todo en Guadalajara? Ah, Lucecita también es una gran, gran payasa. Amo, tengo que decir, amo a las payasas mujeres. O sea, se me hace increíble así de sobremanera el trabajo que hacen y son una belleza. O sea, los veo y se me cae la boca de lo increíble que son las mujeres payasas. Y Lucecita en específico es una chulada. Estuvimos juntos en el campeonato de payasos, en el campeonato internacional de payasos, aquí en la Ciudad de México en diciembre. Y es una súper, súper, súper payasa. Yo quiero pedir una canción. Por supuesto, Lucecita, ¿cuál quieres? Con muchísimo gusto. Soy nivel 11. Eso significa que sí he estado activo. Bien, Beat. Se viene la frase del día. Échame la mascarita. Muchas gracias. También fan de payasos desde pequeñita. Sí. Eso creo que sí es algo que nos caracteriza a los que nos gustan los payasos. Que desde chico había algo que nos atraían. A mí no necesariamente era una atracción de que, por ejemplo, a mis fiestas nunca fui un solo payaso. No, este... A ver, esperen, esperen. Exacto. ¿A quién va a apoyarnos? Ahí está. Y ahí está la encuesta. La volvemos a poner. Este... En mi caso, yo nunca contraté... Bueno, mis papás nunca me llevaron un payaso a una fiesta infantil. Jamás. De hecho, o sea, iba yo a una fiesta donde había payasos. Y me iba un poco lejos. Como que no me gustaba exponerme a que me escogieran a concursos y cosas así. Este... Luego iban y además del show hacían pintacaritas. Y a mí no me gustaba, no me gustaba maquillarme. Porque no sé, como que era algo que trataba de reprimir. Y hoy en día, absolutamente todo lo contrario. Entonces sí, hay siempre esa fascinación. Pero aun cuando los trataba de evitar, yo tenía una fascinación profunda por los payasos. O sea, esa figura me llamaba muchísimo la atención. Hysteria de Death Leopard. ¡Va! ¡Es buenísima! ¡Malíneo! ¡Galíneo! ¡Galíneo, figado! ¡Magnífico! ¡Galíneo, figado! Este... ¡Ya échate la frase del día más carita! Pon la de mi bello ángel de Natanael. ¡Órale! Mi bello ángel. Mi bello ángel de Natanael. Mi bello ángel de Natanael. Mi bello ángel de Natanael. Soy el teclado de Natanael. Mi bello ángel de Natanael. No, perdónenme, perdónenme, me dejé ir por la música. Este, listo, ya está la de Death Leopard y la de mi bello ángel. Los dejo, Filipos, feliz día, muy, muy feliz noche para allá, Macaulerón. No puedes cambiar tu... Ah, ahí está la frase del día. No puedes cambiar tu pasado. Pero puedes empezar a escribir tu futuro. ¡Ulalá, París! Déjenme, la pongo aquí, anclada. Para que todos puedan escuchar esta gran, gran frase. No puedes cambiar tu pasado, pero puedes empezar a escribir tu futuro. Esto se merece mucho. Muchos aplausos. Muchos aplausos. Muchos aplausos. Muchos aplausos. Este, hola, bombón. Priduki, ¿cómo estás? Mi querida amiga Priduki. Eh, James Brown, get on up, get on up. A ver, James Brown. No. No. Nothing really matters. Me. ¿Qué es? No. No. agregada, escuchemos este rolo, no, 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 de The Flapper, Aisteria Yesterday the Beatles' Forbys, órale Oigan, ¿qué creen? Ah, por cierto, tengo que decirles estoy subiendo todos estos lives que hacemos aquí, los estoy subiendo a YouTube, así es que si un día no pueden llegar por X o Y razón al live, pueden luego irse a mi YouTube, y ahí el YouTube de La Liga Cloud y ahí pueden ver el live completito el otro día que nos aventamos 4 horas 20 minutos, está ahí completito también, así es que, pues ármense de agusticidad, échense a la cama con unas buenas palomitas, y se avientan el live si no pueden estar aquí en directo pero le está platicando, fíjense que YouTube me pone muchas restricciones de la música de este, de los Beatles como no cuentan con los derechos me hacen que baje esa música, esa, ese sonido que lo mutee completamente ¿cómo ven? a mí, creo yo por traumas, hasta la fecha se me dificulta, se me dificulta hablar por teléfono o en público pues sí, Blackfire, es que regularmente como tú ya bien lo dijiste nuestra infancia define nuestro futuro, o sea, lo que la construcción de lo que somos de adultos, y sí, muchas veces son esos, esos traumas los que nos aquejan, ¿no? entonces pues sí pero el principal punto Blackfire es que lo identifiques, y esto es un gran avance, el tenerlo identificado es buenísimo, esa canción la primera vez que la escuché fue en la película que se trataba de dos niños ¿cuál beat? esta de Hysteria ¿o cuál? que unas tatuas las cantaban, o la de Bohemian Rhapsody, no ubico esa película, a ver si alguien sabe cuál dice beat, y no niego que haya un factor en algún nivel de traumas el que me haya tatuado así sí, claro, bueno, pues también lo mismo en alguna, en algún algo, pero no lo digas como trauma a lo mejor, no lo veas como trauma sino velo como experiencias, Blackfire igual, o sea, yo soy payaso por alguna experiencia que tuve, ¿no? que me hizo querer ser payaso igual a ti, algo, alguna experiencia tuviste que te que te que te dijo que que tatuarte era una buena idea esa canción la primera vez que la escuché ok, la de los dos niños que unas tatuas las cantaban dice el tributo a Freddie Mercury donde canta Elton John Jackson Rose está buenísimo, buenísimo yo me acuerdo haberlo visto en vivo cuando era niño ese concierto dice amigo, llegaron amigos nuevos será bueno que tengan las news las new news ok, claro que sí anímate, platicamos algo enfriéntalo, te ayudamos buen punto Blackfire yo poco a poco voy perdiendo el pánico escénico pues ando vocalizando para cuando ando en la banda chidísimo a ver, les platico rápidamente dice una vez tuve una novia que era muy buena pero por si acaso le puse los cuernos estuvo mal si pues obviamente obviamente poner los cuernos está mal porque está rompiendo la confianza que la otra persona está depositando en ti este a ver, les platico lo que estamos haciendo el día de hoy y que a sugerencia de mi buen amigo este mascarita es invitarlos aquí quien quieran yo los subo aquí al live y nos pueden platicar algo alguna anécdota algo que les ha sucedido alguna buena noticia comentárnosla algún buen chiste alguna anécdota alguna recomendación ya vi si ya vieron Barbie quieren hablar de Barbie está buenísimo de Openheimer de Openheimer o sea de lo que ustedes quieren podemos hablar en este instante Domi Romel dice no tener novia es un evento canónico no porque sería porque lo crees que sea Domi Romel por favor no hagan spam exacto yo digo lo mismo pero me gustaría saber porque lo dices hola Pijín hola Yendry como estás te quiero yo también te quiero Yendry yo también te quiero Yendry Munive bueno recuerden tenemos esta rola de The Play Park luego nos vamos con Mi Bello Ángel de Nathaniel Cano luego Get Up de James Brown lo Yesterday de Los Beatles nomás pensé que sí era pero por qué lo piensas que sea un evento canónico este me interesa escuchar eso o sea porque los eventos canónicos que vemos como en las películas son y sobre todo los de los multiversos y viajes en el tiempo y todo eso los eventos canónicos son los que no puedes cambiar nunca entonces si en este caso por ejemplo si existieran varios mundos alternativos en donde tú existieras Domi Romel pues si en ninguno tuvieras novia pues sí sería un evento canónico no algo que no puedes cambiar pero eso tiene una solución muy sencilla entonces no creo que sea canónico mi amigo gracias por el follow Yendry muchas gracias un saludo para mi abuelita bella así le dicen bellita me estás albureando estoy sintiendo que me estás albureando Jesús no sé si saludar a tu abuelita bellita abuelita bellita ya creo que ya me albureé solo y sigo sin entenderlo mi papá desde que me enseñó los Beatles los escucho mucho grandes temas no a mí es mi grupo favorito de toda la historia o sea si me dicen cuál es tu grupo favorito voy a decir los Beatles y luego tengo otros obviamente como ya les he dicho como Blink 182 como Guns N' Roses como este o sea tengo algunos otros pero el top 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 número uno del mundo es los Beatles oye muchas gracias no lo había pensado así sí Domi pues mira ve las películas como como el Spider-Verse y las de todos los de Marvel y todas estas o algunas más profundas sobre viajes en el tiempo multiversos y vas a ver que los eventos canónicos son eso mi gusto culposo es Luis Miguel a mí también me gustan unas de Luis Miguel no todas a mí las baladas me dan un poco de flojería pero las viejitas de Luis Miguel me parecen de primer nivel dice pues dicen que con los Beatles aprendes inglés jeje porque son palabras que se aprenden pues sí puede ser ahorita pon Strawberry Fields Forever hermanito venga es muy buena sí es buenísima vamos a ponerla oh lo escribí donde no era lo escribí en Whatsapp bueno yo no lo conocí hasta que empezaron a recomendármelo aquí justamente en los en los lives y me gusta es bueno me gusta cien mil millones de veces más que Peso Pluma por ejemplo yo no falto a su concierto espérame dice yo no falto a su concierto y me confundo con las mujeres gritonas ay como ya me perdí mascarita no sé si no me llegó tu mensaje anterior ah mi gusto culposo es Luis Miguel ok no falto a su concierto y me confundo con las mujeres gritonas o sea te vas pero como Catrín como te peinas para atrás para ir a ver a Luis Miguel hola buenas tardes como estas Lucero o Loera Acosta bienvenida que gusto que entres y que gusto que hayas escrito me encanta me encanta son canciones en inglés de Inglaterra lentas y las palabras son sencillas de aprender si las de los Beatles tienes razón come en Pollo Pepe donde es Pollo Pepe platícanos Pollo Pepe en donde es Pollo Pepe de Luis Miguel Silla amigo que opinan del amor a distancia yo creo que si es muy posible yo estuve un año completo de gira por Estados Unidos y mamá pulpo ya era mi novia en esa época este éramos novios ni siquiera esposos o sea éramos novios y y este y lo logramos y sin infidelidades ni nada o sea legítimamente superamos ese año de separación oye bro me darías algún consejo para segundo de CQ pues echarle ganas segundo de secundaria es más sencillo que primero yo siento que segundo la pasas bastante a gusto este cuate que bárbaro como se movía era una cosa increíble 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 recuerden que tenemos una lista de reproducción de música en Spotify que se llama La Liga Clown lo único que tienes que hacer es ir a mi perfil entras a Linktree que vienen ahí y la primera opción es la lista de reproducción de Spotify está súper sencillo entrar y este pues te suscribes le puedes escuchar todas las recomendaciones son 30 horas con 21 minutos de música wow a ver dicen por aquí dice Lucecita no hablemos del amor a distancia ay Lucecita a ver platícanos tu punto de vista Lucecita va 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 me sirve Domi disfrútalo yo mira yo lo que siempre digo es que si tú disfrutas lo que estás haciendo sea lo que sea sea lo que sea o sea sea la tarea más aburrida o la más complicada la más difícil si tú lo disfrutas algo bueno va a salir de eso te lo prometo vive la vida amigo es la mejor época de tu vida y cuídate de las malas compañías sí eso sí en secundaria es cuando empiezan las malas los malos amigos gente que que también a lo mejor primaria era alguien y secundaria cambia entonces ten cuidado también has visto una peli de Jackie Chan cuando suple en la película James y baila padre no cuál es ninja platícanos cuál es bien plástica es un break beat y yo de hecho bailo break dance órale también mi amigo ninja sí dicen yo bailaba break ahora solo popping wow a mí me encantaría hacer shuffle dancing pero siento que soy no soy tan tan tronco siento que tengo ritmo pero me cuesta tengo que echarle muchas ganas y yo solo pues está difícil aprender pero me gustaría aprender con algún maestro este listo a ver lucecita esa fue para ti entonces platícanos y bueno nos vamos con Yesterday de The Beatles ya casi me tengo que ir 10 minutos muchachos tírate un facto bro a ver a ver ahí te va un facto tú sabías que los escarabajos se llaman escarabajo porque su cara va para abajo y que si fuera su cara hacia arriba se llamarían escararribas no ahí les va un facto muy cierto un facto muy muy cierto y fiesta bien que las cochinillas si estos animalitos que nos encontramos en la tierra en estas ya saben todos los que son las cochinillas que se hacen bolita las cochinillas es el único crustáceo de tierra saben lo que es un crustáceo no es el crustáceo cascarudo de Bob Esponja un crustáceo son como los percebes o como los este los los camarones o sea y es el único que vive en tierra la cochinilla es el único crustáceo como ven eso me lo dijo mía mija uff que buena canción Yesterday es buenísima lucecita dice mejor ustedes digan que opinan del amor a distancia yo dije que si se puede lucecita al menos en mi en mi caso si hubo un compromiso de las dos partes para que pudiéramos este salir adelante después de del del amor a distancia pero eso no es un facto que es un facto yo sé que es un facto es un fact no o sea para mí un facto es un fact algo un hecho pero si no es eso dime dime acuérdate que yo ya estoy viejito y se me van que son todas estas cosas que la chaviza dice a ver facto que significa facto dice facto de hecho en la práctica en la realidad por hecho se utiliza por oposición palabras que se utiliza en la expresión latina de facto que significa de hecho en la práctica en la realidad por eso hecho no eso es un facto o que es un facto dime tú para que te pueda decir algún facto de verdad santos percebes noema exacto a que no te sabías esa porque tienes un payaso triste noema mejor ponlo así ustedes saben que son pantalones porque empiezan en la panza y terminan en los talones órale está buenísimo eso lucecita nunca lo había pensado en la vida pantalones porque empiezan en la panza y terminan en los talones wow ese es un facto para mí ¿no? ¿están de acuerdo? si para ustedes también es un facto y les resultó interesante el de los pantalones den mucho tap si a ustedes les pareció interesante el facto que los cochinillas son moluscos denle un tap ¿eh? este acá las conocen como coconitas ah ok no bueno la cochinilla pero si sabes cuál es ¿no? y la o sea el animalito este que es así se hace bolita si lo tocas leonel messi o cristiano ronaldo leonel messi si se puede el amor a distancia solo entre los dos compromiso exacto uff gracias por la canción hermano let me take you down cause I'm going to strawberry fields nothing is real and nothing to get hung about strawberry fields forever always know sometimes think it's me but you know I know it's a dream si es un rolón a ver dice break the game hello hello break the game amigo en la secundaria justo sufrí bullying y no sabes los tipos que me hacían la vida imposible que horror que horror y seguro los conocías de primaria más carita porque te digo o sea ahí es cuando hay como un rompimiento de la niñez justamente ¿no? tratar de ser cool porque la sociedad así lo dicta también sabían que la salchicha está hecha de 70% de sal y el 30% de chicha gracias por mi rolita de la Beatles con gusto la vida como se encuentra hoy me quedo como experiencia de hacer siempre lo correcto bien hecho Rafa mándame un saludo hermano por supuesto Rafa no nada más te mando mil saludos puedes poner Valentine and the Cigarettes de Green Day claro Green Day es otro grupazo que me raya y ya yo creo que es la última porque yo me tengo que ir al estadio y el partido empieza justo en una hora a las 7.5 minutos y me tengo que ir ya porque si no no voy a llegar entonces esta es la última Cigarettes and Valentine de Green Day el género favorito mi género favorito de música es el happy punk por ejemplo dice ¿dónde conseguiste el maquillaje blanco? hay una tienda aquí en México que se llama Bond's Boutique Lucero es buenísima y el maquillaje es una belleza ¿qué pay? dice Ricardo ¿qué pay? ¿cómo estás? sonrisas ¿cómo estás? otras sonrisas que linda vienes desde Guatemala si no me equivoco cierto ¿dónde puedo conseguir ese maquillaje blanco hermano? si te digo en Bond's Boutique Bonds B-O-N-D S así como James Bond pero sí Bond's Boutique Boutique ¿en dónde será? en el estadio azul pero ya por eso ya me tengo que ir ahorita pon llovía cancerbero ya me tengo que ir sigo vivo este de verdad lo siento ya esta es la última porque ya nos tenemos que ir si porfa porfa te lo prometo que para la próxima abro con esa ¿va? mira aquí lo apunto llovía y si las pongo llovía aquí está llovía de cancerbero perdonarás mi horrible letra de apuntarlo todo rápido pero aquí está exacto ninja así es Bond's Boutique dice hola bebés vendo tupperware ¿alguien quiere? bueno pues ahí aviso de la comunidad hola que salí fan de alegrísimo ya quedamos de ir a ver a los alegrísimos ahora que estrenen este temporada en el foro Shakespeare obviamente tú vas a querer venir que salí ando que salí ¿no? porque dijimos que la I no iba eh java león no vivo en México lucero volver a úchale ¿de dónde eres lucero? pero bueno si eres de México del país si te los pueden enviar si eres de otros países según yo también tienen distribuidores en otros países en nuestros amigos de Bond's Boutique corre ya va a llover y con ello el tráfico ya sé supongo andas por mi trabajo este ¿tú en dónde estás mascaita? en American Express es el de patriotismo ¿no? por ahí por ahí sí yo estoy en la alcaldía Benito Juárez entonces por ahí para comprar el maquillaje sí el maquillaje blanco se llama Bond's Boutique sí se llama bueno en todos los maquillajes hay de diferentes colores este mira te lo voy a enseñar rapidísimo rapidísisísimo es este déjenme ya la música pues se acabó por el día de hoy muchachos pero este aquí está el maquillaje déjenme lo pongo aquí nada más para que se vea bien y lo puedas leer bien aquí está uy se llama Pro Bond's y es de Bond's Boutique como que no no cacha ¿no? ahí está este es el que más me gusta a mí este miren ya me lo acabé pero aquí en México ese es el mejor sin lugar a dudas Kazoo oh my god Kazoo Kazoo she's an an amazing clown from the United Kingdom and she is here wow this is such a pleasure Kazoo por favor sigan a mi amiga Kazoo es una payasa del Reino Unido como les decía las payasas me fascinan me fascinan me fascinan y Kazoo es una de ellas wow Kazoo thank you very much for stopping by I'm so flattered that you're here thank you and thank you for all those ice cream I love ice cream thanks a lot Kazoo soy de Salamanca Guanajuato ah no si te lo envían sin lugar a dudas Lucero sin lugar a dudas wow sonrisas eso yo sí sí ya se ve ice cream thank you perdón por no conectarme es que le recé un rosario a mi abuelita que ya murió pero ya llegué uy que sal lo siento enormemente de verdad pues le deseamos muchísimo bendiciones a ti a toda tu familia obviamente a tu abuelita que esté en un lugar mejor lo siento muchísimo de corazón gracias gracias por el donut Kazoo gracias muchas gracias siempre digo a todas las personas en mi comunidad que amo las chicas y absolutamente adoro lo que lo que haces y lo que haces lo que haces lo que haces lo que haces es increíble gracias por todos esos ice cream esto es Kazoo tengo que decir cada vez obtengo donaciones hago juggling y esto es para ti mi amigo gracias muchas gracias Kazoo realmente aprecio bailo improvisado ah sí nos tenemos que ir con el bailo improvisado de iCarly ya saben que siempre si se me olvida que me recordaste mi buen amigo este mascarita déjenme leer rapidísimo todo lo que viene aquí y nos vamos con esta rola pero primero voy a trabajar para conseguir baro y lo compro va welcome to this beautiful crew bien mascarita exactly jaja yay thank you paul big kisses all the way to united kingdom my friend Kazoo que buen manejas inglés el hermano digo que buen manejas el inglés hermano muchas gracias y la este bueno pues no queda más que despedirnos con esta rolita gracias a todos no porque me la cambiaron espérenme no aquí cuando vas a hacer otro live mañana no si mañana creo que en la noche chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas, muchas gracias amigos, los quiero, gracias por haber estado en este live, este lunes 24 de julio a las 18 con 18 minutos exactamente. Nos despedimos, los aprecio gigantescamente. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Wow! Esto fue una gran vida hoy. Gracias a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cazú! ¡Esto es la forma que siempre digo adiós a todos! ¡Gracias por la pequeña crown! ¡Era divertida! ¡Gracias! ¡Mascarita! ¡Muchas gracias! ¡Que gane el Atlante! ¡Eso! ¡Hola Martín! ¡Martín! ¡Hola y adiós! ¡Gotta go! ¡Me tengo que ir! ¡Amigos! ¡Queridos! ¡Los quiero con el corazón! Los abrazo con el corazón y los les mando muchísimos. El cofre es que no sé qué hacer. No sé qué hacer con eso. ¡Had un buen día! ¡You too, Cazú! Con cuidado, Filipo. Ya no supe. Aquí hay, dice, ¿qué tengo que hacer? Porque aquí hay un cofre pero le pico y dice No sé qué hacer. Dice, ¡By tap! You gotta tap open but I can't open it. Kazú sent us a treasure box. Thank you very much, Kazú. But I don't know how to open it. It doesn't say an open link or an open button so it's it's gonna be over now. The five seconds, four, three, two, one. Sorry, guys. Lo siento mucho. No supe cómo abrir ese tesoro que nos mandó. ¡Ah! Aquí está. Here it is. The treasure that Kazú sent us. Thank you very much, Kazú. You're lovely. Thank you, thank you, thank you. Nuestra amiga Kazú ahora sí nos mandó aquí nos mandó un tesoro para todos. Entonces, por favor, miren nada más. Por favor, todos a seguir a Kazú. ¿Ok? Todos a seguir a Kazú. Fabio, muchas gracias por esas rosas. Sigan todos a Kazú. Please follow Kazú because she's an amazing artist and she sent us a treasure for everyone over here. Ok. Lucero, gracias por esa rosa. Así es que todos amigos, sigan por favor a Kazú y también síganse entre ustedes, entre todos. El chiste aquí es que seamos una comunidad que todos nos sigamos, que todos nos convirtamos en una gran familia. Somos los super amigos de la Liga Clown. Y una vez más, sonrisas, gracias por esas rosas. Thank you very much, Kazú. I go to follow. Exacto, bien ya. Kazú, everyone is gonna follow you back. Ok. So, gracias. Big hugs. Esto.